¡Aplausos! 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 Vamos a seguir, porque ya lo van mal empezaron como siempre, como ellos siempre lo saben hacer, con muchísimo sabor, pero bueno, nosotros ahora vamos a hacer otro sabor, ¿eh? Un sabor cubano, pero que es una versión, y dice, sí, 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 sí. ¡Gracias! 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 ¿Qué tiene Anacabona? ¡Sabor! ¡Anacabona tiene sabor! Como dice todo, sí señor ¡Gracias!